Hola y bienvenidos fans de VGames, hoy estamos aquí en Middle Air Shadow of War Episodio el que sea, listos para terminar con esta aventura, al menos la campaña principal Porque llegamos ya, vale, a esta zona de aquí Y con esto terminamos, parece ser que esto ya es el final que esto lleva ya... Ah, de hecho mira, sí, parece que todas las fortalezas están como conectadas No sé, nos dirigimos ya hacia la misión final Puntos y retorno, la meta es que está a punto de entrar en la batalla final para eliminar el mordo El señor de la luz y el mundo caben de forma irreversible pasados a este punto En la decisión debería ser sobrete de que hayas hablado de la misión de la historia Hechas Así que... Let's do this, el señor de la luz A Borsauron Tercer acto, sombre y llama Hostia, el Balrog Me sorprende que te vendieron la película del Balrog como que... Como que salían Balrogs todo el rato ¿Y Sildur? Bueno, y Sildur no es el rey brujo Hemos conquistado los fuertes de Bordor Pero el país aún no es nuestro ¿País? El ejército de Sauron avanza para aniquilarnos a todos Pero no moriremos bajo su poder No serviremos al señor oscuro Saldremos al campo de batalla Y tomaremos esta tierra para los nuestros Estáis luchando por Mordor Estáis luchando por el señor de la luz Todo este rollo sería más creíble si no fuera porque claramente Estás engañando a todos estos orcos Siempre les estás engañando Estos son mis némesis Estos son mis némesis Toma un grau Por si acaso Este es mi nemesis Uno de los que me mató Pero llevan sin matarme un montón Llevan sin matarme y que yo me vengue Un montón, pasa que yo me vengo siempre ¡Sauron nos echa encima todo su ejército! ¡Entonces lo perderá todo! ¡Eres mío! ¡El señor de la luz es tu amo! ¡Hala! ¡Te juro lealtad! ¡Por ti amo! ¿En serio? Sacadmelo ahí, por favor, necesito espacio ¡Joder! ¡Es que no me puedo meter ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! No quiero que sea que se encarguen ellos Es que no me puedo meter Le están dando una sagrada pariza Eso sí ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¿En serio? ¿Quieres que caigamos así? Bueno, te vas a tu casa A tu casa Acabemos con esto De una vez por todas Esfuérzate Y no te contentas No tengo ni idea Jugar yo ¡Hala! ¡Hala! Fácil ¡Uy! ¡Eso sí que me suena! Hostia, ese desgraciado Sí que me suena Sí, 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 sí Ese sí que me destrozó Tremendo ¡Vamos, camaradas! ¡Eh, se ha quebrantado! ¿Por qué? No sé No sé, algo le habrá pasado No te metas en mi mente No lo aguantarás Lo aguantarás Bueno Ah, este es un random Que me mató Una vez Bueno, en plan Un random Que me clavó una lanza Porque estaba ahí En el momento, ¿sabes? Ah, y este es el Y este es el que Antes vimos en otro capítulo Que él tenía una Temo que has ido En balde Porque ahora Te voy a matar Este no me va a dejar, ¿no? Porque este ya era un traidor Bueno, pues Vete ¿Qué era aquel? Ah, mira, sí Está él, mi amigo Este, el del fuerte Lo pillé Que no puedo hacer nada Lo tiene que hacer él ¿Puedes quitarle el fuerte? Deberías No quiero el fuerte Vamos a hacer Que me da miedo Que mate al Zariel, ¿sabes? Bueno, da igual No la puedo matar Porque si la mata La levanto y ya está Ya no quedan ni más, ¿no? Estos eran los últimos Némesis Bueno, claro Falta este Pues quitaros de en medio Panda de pesados Estáis en medio Oye, os vais a dar una galleta Sin querer Bueno, solo está ella Jorín Oye Oye Hostia Chicos Y aquí me curo ¿Algo? Qué hijo de puta Qué hijo de puta Vea Oye Oye De verdad, ¿eh? Que con tanta gente en medio Todo el rato No me aclaro No me aclaro Dejadme a mí el espectro del anillo Él te trajo de vuelta Los abuelos Los abuelos Los abuelos En su vida Daban miedo No quiero el fuerte Tu viaje ha terminado Oh, si Soy prenario Ven Cu規 internal Ay, que ¡Qué pereza! ¿Va a ser el de la peli? No creo. Se inventarán a otro Isildur. Ah, no, pues sí que se me parece un poco. Sí que es la misma escena prácticamente. Se parece, sí. Se parece a Aragora. Ah, bueno, pero eso es distinto. Eso no es así. Isildur se lo petaron en el camino de vuelta. Soy el señor del anillo. Ah, vale. Sí. Sí. Y ahí ya lo encontró Gollum, ¿no? De ahí fue a parar a Gollum. Ah, vale. Que lo resucitó Sauron. Me servirás por toda la eternidad. ¡Eres mío! No puedo permitir esto. Isildur. Te libero. ¡Toloro! Vaya paz en la muerte. Como que Talion no. No te correspondía a ti liberarlo. ¿The fuck? Ni tampoco a ti esclavizarlo. Hizo más que eso. Rompiste la presa de Sauron. Lo dominaste. Yo dominaré a Sauron. Sus ejércitos. Oh, Dios. Efectivamente es un puto nazi. Queríamos destruir a Sauron. Sauron no puede ser destruido. Celebrimbor tiene razón. Luchamos sin cesar, pero el mal regresa. Talion, esto puede acabar aquí. Debemos asegurar que Mordor vuelva a la luz, no a la sombra. No pienso cambiar un señor oscuro por otro. ¡Esta no es la meta por la que siempre he luchado! Pero tú no eres el único que lucha. No, no lo es. No hablamos de tu pequeña venganza. Ni de la mía. Sino de restaurar el orden en Mordor. Va a ser este el malo. En toda la Tierra Media. El fin por el que has luchado. Solo eres una herramienta. Y hay otras. Es malísimo. La dama Galadriel te envió aquí por una razón. Juntos. Podemos poner a Sauron de rodillas y acabar lo que nuestro pueblo comenzó. ¡Oh! Se va con ella. ¿Cómo? ¿Me lo quitó? ¿Me lo quitó? Es malísimo que le venín Mordor tú. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir que hacia el nazi era malo? Nuestro sacrificio no es en vano. Es el único modo. ¿Qué puto hijo de puta? No acabará aquí esto, ¿no? ¡Oh! Va a ser ella tu poder. En el primer juego que le brimbo en Raya sí que era muy pana. Aquí. Desde el primer minuto ha sido malísimo. Un señor de la luz en vez de un oscuro. Hombre patético. Te he regalado la visión, pero sigues sin ver. Me mostraste un destino que estaba escrito. Te equivocas. Cuando Celebrimbor y tú forjasteis un nuevo anillo de poder, vi donde acababa tu camino. Enfrentado en combate contra Sauron en lo alto de Baratúr. Y vencías. Sauron era esclavizado. Y el señor de la luz se alzaba en su lugar. Los ejércitos de Mordor marchaban bajo su estandarte. Y la Tierra Media caía bajo su bota. Ese es el futuro contra el que luchaba. El que has impedido. Porque viste a que el Ebrimbor tal cual era. Un puto nazi. Me lo dijera. Todas las palabras. Un puto nazi. O sea, hubiésemos podido poseer a Sauron. Y si hubiésemos poseído a Isildur. Minas Mordor. ¿Cómo? Realmente teniendo en cuenta que lo de que Sauron en realidad no era malvado. Simplemente se creía más listo que los demás. Abre los ojos, Talia. Ya, de vuelta a la vida. Pero ya no tengo poderes. El señor de la luz, claro. ¡Oh! El anillo de Isildur. ¿Te vas a convertir en Nazgul? Claro, es una manera. Si eres un espectro del anillo. Mientras me quede, aliento en el cuerpo. No hables, que tienes la garganta abierta. Mi destino es mío. ¡Sí! Lo desbloqueado. La oscuridad se disipa. La obscuridad con B. ¿Qué es obscuridad con B? Está en modo Nazgul, tú. Te deshace de poderes Nazgul. Tienes que tener piedras en la cabeza. Esto es Minas Morgul. Y tú eres solo uno. Soy uno. Pero somos muchos. ¡Ah! Perfecto. Puedes hacer esto ahora. Efectivamente es lo que va a pasar, ¿eh? Vas a acabar siendo uno de los Nazgul. Estoy seguro que es lo que va a pasar. Y ahora son poderes Todo de De Nazgul Hostia, los resucitas El final malo, eh Osea, tu versión espectacular en realidad eres tú Todo ha cambiado a verde Que guapo en realidad Zog, Zog, Zog murió hace mucho Aún así la ropa del orco se ha vuelto Se vuelve azul Supongo que cambiarlo a verde ya era demasiado Suéltate al rey, brujo No te desistas más No te desistas más Que guapo en realidad Tomar los poderes de la oscuridad Para derrotar a A un señor de la luz igual de tirano Que poco tolkiniano La luz siendo algo malo Fíjate ¿Qué? Ah, con la T puedo levantar muertos Primera noticia Lo puedo hacer en cualquier momento Acá, pero no hay muertos aquí Rosa, rosa, rosa Mucho señor No viene mi ejército, ¿por qué? Bueno, no se siente como un asedio normal. Casi es que si no hay muertos no tengo que hacer eso. No, 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 no. No, esto se domina rápido. No, 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 no. ¿Qué no? Lo que no se es porque no me sigue mi ejército. No, no, no. Y además luego mis orcos no me siguen. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué va a faltar? Está el rey brujo de Angmar. ¡Eh, el palantir! ¡Cremonimbor! ¡Mira lo que tengo! Ven, hermano. Aún no soy de la sombra. Ah, no. Eres un poco bastante de la sombra, Dalion. Y no soy tu hermano. Eres un poco bastante de la sombra. Liberaste a mi sector, pero ocuparás su lugar. Sí, esto ya lo has dicho. Un poco mal, ¿eh? Tengo que estar ocupándome de... Ay, he fallado. Ay, he fallado otra vez. El pasado, el pasado, se sabía contigo. ¡Hudai! Olvidarás tu dolor y tu vida. Al final, es un poco quick time event, efectivamente. Nosotros solo están para disparar un poquito. Ay, he fallado. Porque ruedo más de lo que toca. Ay, no, qué mal. Ay, no, qué mal. ¡Poste de estierro! ¡Poste de estierro! Así como... Teniendo en cuenta otras cosas que hemos vivido, esto ha costado bastante poco. Y podríamos haberlo hecho antes. Incluso con el otro, con Celebrimbor. Tal y me está callado todo el rato, tío. Es un puto observador. Lo hemos bloqueado. Así se hacen las leyendas. Oh, ese ya. Ahora servirás al señor de la luz. Me flipa porque... Que el Everimbor que tiene el poder de... El poder del fuego de hombre. No es que a mesquías. Que a mesquías. O sea, Sauron es un maillard de estos. O sea, es un... Dios poderosísimo. Ah, llevamos a... Llevamos a el Everimbor. Míralo. ¡Puah! 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 ¡Jolín! Es que la... Esta de fuego es terrible, ¿eh? Me quiere ver al... 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 Al elfo este. La gente quiere ver al Sauron con armadura. Esta es la mejor manera de acercarse. Porque me voy a quedar sin flechas. Esta es la ira de Galadriel. Ah... X. Ya, voy a por flechas. ¡Hostia, que pereza! Es que literalmente es como si... Se me ocurre una película... Guay. Que podrían sacar. Que es como... Un... En el año 2530 y pico... Un pequeño niño se une a... Adolf Hitler. Para derrotar un ejército. ¡Ah! Espera. Ese sexy pegar existe. Se llama Junior Rabbit. ¡Hostia! Un combate bastante... Pichipicha, ¿eh? Ya podría tener más sed de movimiento... Sauron, tú. Que tiene uno. Bueno, dos. Quiero decir... Quiero decir, mira el contador de combo. Es puta mierda de combate, ¿no? Hasta Zog tenía algo más de estrategia De nuevo, no tiene sentido No puedes poseer a... Esa te iba a decir que no puedes poseer a Sauron Mira que no me deja A ver, si esta te he transportado todo el rato ¡Ay, Dios! No me lo creo, ¿eh? Tío, por simple escala de poder no se le podría poder dominar Quiero decir que... Porque tu poder de dominar es superior al del putísimo Sauron No va a funcionar Eso te iba a decir Que es que es Sauron, tío Es que, claro, es que no sé qué pretendes Es que es Sauron ¿Dónde vas, flipao? Sauron y Celebrimbor se hicieron uno Trabados en una guerra perpetua Un ojo llameante Que proyecta su sombra Sobre Mordo Talion había recuperado la ciudad de Minas Morgul Pero su guerra estaba lejos de terminar No saquen más juegos de esto, por favor La mayor batalla La libraría contra la sombra en su interior Y la torre al este Para contener la oscuridad Para salvar el mundo del hombre Aquello es Minas Tirith Epílogo, la guerra de la sombra Ahí está Ese es el epílogo Bueno Bien, supongo Mejor que el primer juego Mejor que el primer final Al menos Ahí está Ahora cuando te dejaré el mundo entero Vamos a estar en modo El montalado oscuro Hasta el tal rey brujo Ahora es el señor de Minas Morgul Nuevas habilidades desbloqueadas Levantar muertos Y aspecto del anillo Nuevo desafío desbloqueado Podos de pelea en Minas Morgul En este desafío Desbloquear leante inmortal Mejora la habilidad de levantar muertos Nuevo Espacio conjunto Equipo legendario Equipo de aspecto del anillo País de la sombra Minas Morgul Y la fortaleza de Mordo Son tuyas Sin embargo Lógicamente eso de Baradur Sigue fijo sobre ti Si uno de Mordo envía más orcos Podos de asedio Mejora tus fortalezas Y sube el nivel de tus adeptos O medio invasores de nivel alto Mejora tu ejército Y defiende tus fortalezas Para mantener en Mordo En el estado de conflicto constante Para los pueblos de tierra media A ocasión para verse Para el gran anillo ¿Cómo que empieza? ¡Ah! Empieza, dice ¿Qué arma me ha dado? Ahí está Me ha dado todo el equipo De espectro del anillo A ver, habrá que ponérselo, ¿no? Quiero decir Son peores Ah, resucita Habrá que ir full Dark Talion Y las habilidades estas A ver Vale Ahora es cuando Empiezan asedios Y otras cosas De estas No, pero yo quiero ver Prestigio y historia La base de 5% De recuperación De ir a por muerte Ah, esto es para 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 Dumpear, ¿no? En plan Que se puede Que se puede echar Un montón ahí Reventar muertos Salida activa Pero esto no es La de controlar gente O sea, es una nueva Sustituye alguna De estas No sé a cuál Puedes evitar Olohai Cargors y Wools De recuperación De salud Por muerte O sea, esto es para eso ¿No? Dumpear Por ejemplo Yo que sé Puedes cambiar de skin Ah, mira Podemos quitarle La cara de La cara de Espectro No se deja La cara de Espectro Entonces Ahora Han aparecido Misiones De O sea Todo esto Nada Ah Ah, vale Sí, queda Su misión O sea Su propia Historia O sea Hay que Defender Fortalezas Pero entiendo Que será Una Cantidad De misiones Cerrada Si es cerrada La puedo hacer No me importa O sea Podemos incluso Capturar esta movida ¿Sabes? Pero no sé Ya veremos Lo pensaré Pero bueno O sea Como sea Esto prácticamente O sea Entiendo que esto Ha terminado O sea que Es un poquito ya como Ala Un salvatore Hasta la próxima Vamos a invocar No, aquí no Así que podemos Sí Perfecto Un salvatore Hasta la próxima Adiós Un salvatore